MASTIC GAMING Y vamos a jugarlo en mi compu Porque somos 100% leales a los juegos Y sin bocinas Porque también nos gusta jugar los juegos sin sonido Así es ¿Qué le pasan a tus bocinas? No sirven Vendí el adaptador de corriente Pero es un putero Esas bocinas de ahí lo vendí Necesitaba dinero Y dije, ah, luego compro uno Eso fue hace un año yo creo Este juego yo la verdad Nunca lo pasé Así de pelada Pero sí, pero sí llegué al final Pero nunca lo pasé Esta sería la cuarta vez La neta este juego está bien chingón A mí me gustaba un putero de morro Porque, bueno, pues ya Los juegos de Rare son tan pinches Como los Beatles Citando ahí a John Tron En su video de Redware Son como los Beatles Son como los laqueros De la vieja oeste ¿Qué pedo con los personajes de este juego? O sea, combinas personajes así de Osos y animales Con una pinche bruja Qué feo O sea, ellos hicieron un juego En el que Tenían una rata Bueno, ¿qué era el con? Que era una ardilla, ¿verdad? Era una ardilla que habla Una ardilla Que el juego nomás era Se trataba de que estaba ebrio El juego que se me echó bien extraño De estos vatos Es el Grabbed by Ghoulies Ese juego nunca lo he jugado También No sé qué pedo con ese pinche juego Y me han dicho que sí está chido Unos me dicen que está chilo Otros me dicen que es una porquería Yo no sé Una porquería Fue el primer juego que hicieron Para Microsoft ¿Qué no fue? El Ah, ¿cómo se llamaba? Otro que era como de guerra O más como Wow, ese tipo de estilo No sé cómo se llama No me acuerdo Yo después de 64 de Rare No sé qué pedo No, creo que Pero me refiero a cuando Cuando Rare Cuando Rare fue comprado Por Microsoft Completamente El primer juego que hicieron Para el Xbox Fue el Grabbed by Goody's Grabbed by Goody's Grabbed by Goody's Lo cual iba a ser Un juego para GameCube Así que hicieron todo el juego Pensando que iba a ser Para un juego de GameCube Y lo hicieron así Como que bien pequeño Para un disco de una giga Que era lo normal Que eran los discos de GameCube Pero pues los juegos de Xbox Se supone que deberían ser más grandes Y por eso a nadie le gustó Porque el juego era Era como que Estaba hecho para un GameCube Pero no para un Xbox Por eso la gente lo odia Generalmente no odian el juego Solo porque tienen los gráficos Un poquito menos Y tiene muy poco contenido ¿Qué otros juegos sacó Especialidad? Pues los GameCube Es cuando se fueron a la basura Pero El Perfect Dark También es Salió uno para Xbox ¿No? Y el para 360 Ese sí no sé qué pedo Tampoco Es que yo No tuve 360 En esos tiempos Y también Cuando Microsoft compró A Raid Estamos desparramando Historia que no tiene que ver Con Banjo Porque todo lo de Banjo Va a estar en el video De leyendas Sí Aquí vamos a sacar Puro gameplay No pero cuando El dato curioso es que Cuando Microsoft compró Raid Aún así Raid Siguió haciendo un juego Para GameCube GameOver Ya se acabó el juego Ah ya se acabó el juego Bueno esto ha sido Es que sí se acabó Así es cuando Así es cuando Cuando haces GameOver La rolilla del baño Hace mucho que no juego esto Tengo que ir a la casa De mi primo a jugarlo Yo no lo tenía Hasta después Cuando El cartucho No sé qué pasó ¿Tú lo tienes? El mío es el de 4 No yo te lo regresé Ah ok Entonces lo tiene el Pablo Cuando tú me perdiste El Pokémon puzzle Ah sí también Ahí ya se ha hecho el pedo Lo robó el gato Pinche gato rata Debido a que no hay Voz de Ines Ahorita vamos a hacer las voces Que original O sea ya Ya pasando a la era De 8 bits De A la era de 64 bits Ya podías poner audios Así para que Hablaran los personajes Bien así Con actores reales O cosas así Y estos güeyes Ponen a pinches animales Haciendo sonidos extraños No digo que esté Chafa Pero también hubieran Aprovechado esa oportunidad Era el estilo Ajá Era el estilo también De De Rare Lo único que me desespera De De Cuando empiezas En este juego Es que no tienes La Todos las Los ataques Que debería tener Banjo Por ejemplo El de El que te hace Brincar Mar Caminar Más rápido El que Caminas encima Del pájaro Ese no lo tienes Y la verdad Es muy enfadoso Jugar este juego Antes de que tienes ese Voy a echar a los enemigos De ahorita El primer nivel Son puros Pinchas verduras Si no son puras verduras Puro Soriano Puro Soriano Esto no está Patrocinado por Soriano Patrocinado por Soriano Luis GF1 Luis GF1 590 al pino Tampano Pinchapas Luis GF1 ¿No lo vas a invitar a jugar? Ay ya no Es que no vienes Chavo Por ese comentario Nos va a hacer guerra Nos van a atacar Seguimos hablando Más de Oye Oye Este Es más Si se puede hablar De lo que sea Los fans Los fans de Luis GF1 Puro fanservice No sea wit Nosotros aquí Regalamos juegos Si pelada ¿Qué más quieren? ¿Acaso Luis GF1 Les ha regalado Phantom Pain? Así de pelada Todavía ni sale Y se las estoy regalando Nomás tienen que suscribirse Vlogs Ahí está Voy a poner el anuncio Miren Ahí está Cuando llegamos a los 300 Subs Esa madre Va a ser toda suya Una coliflor Ahí está Me faltan ¿Qué se pone que es eso? ¿Es para formar Un cuadro de vida O algo así? Ajá Para formar un cuadro de vida Aquí los cuadros de vida son Son Ojuelas de miel O como se le diría Ajá Y ocupo Ocho creo Solo menos O seis Dead graphics Gráficos No me acuerdo Se supone que debería de haber La neta Para conseguir una Porque siempre en los juegos El agua es lo que más importa En los gráficos Si te fijas ahorita El agua no se ve tan mal Ahí se ve súper chingón Imagínate el salto que dio En esos tiempos Estos juegos El agua como se veía Todos cagados Nomás por un pinche cristal Ahí No, mira Y luego los O sea Fíjate 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 Pero mira Cuando brinco Salen gotitas Y le pegan a los demás Y así como que La De esta textura Puro 7 La modificación Si Bueno Que tanto haces Wey Mira Le voy a acelerar Tocla Ahí está la Aquí está Aquí está Ah No me acordaba Que este Voy a respirar No me acordaba Que era un ser vivo Me falta Un auto El otro Creo que Está en un árbol Si mal no me acuerdo Oye ¿No puedes emular Juegos de 64 En el 3DS? Ay Cierto Quería contarte De eso Eh Haz de cuenta Que el día de ayer Pues ya sabes Ya te había explicado Hackeé el 3DS Bueno No lo hackeé Sino bajé el programa Para Claro que no Nintendo No hackeamos Tus cosas Nintendo Simón Eh Haz de cuenta Que Que lo único Que hace el hack De 3DS Que la verdad No sé por qué Nintendo está muy enojado Con Con Esmea Que es el hacker Eh Lo único que puedes hacer Ahorita con el 3DS Es Jugar Como 10 juegos De Super Nintendo Y Jugar lentamente Los juegos de Game Boy Advance Y Game Boy Color Hay pues los de Nintendo Pero pues Todo puede emular Nintendo ¿Hiciste intentado algo De 64 ayer? Ah no No hay nada Para 64 Ah Tú lo estás descargando De un sitio oficial Por así decirlo ¿Cómo? Los juegos Tú los Ya hay una lista De juegos Pues No puedes No puedes Ah quiero este Lo voy a poner Acá No es manipulable Intenté poner El Chrono Trigger En el emulador De Super Nintendo No se pudo Y no No se pudo Debe estar en la lista De compatibilidad Ah Ni el Mario RPG Ese sí son fuegados Si el Mario RPG Como cuando lo hicieron Tenía el SFX En el cartucho ¿Un día voy a hacer gameplay de esa manera? El emulador No está No está hecho Para eso Pero ¿Y cómo corren los juegos De Super Nintendo? Decente El sonido Está del asco Está muy graniento Sin embargo El juego Corre muy bien En cuestión a video Y gráficamente Y a veces los Los Gráficos Los sprites A veces se pierden Pero Es muy Pocas veces que pasa Pero fuera de eso No es O sea Está bien el emulador Para hacer Para hacer algo gratuito Y para no estar pagando La consola virtual De Nintendo Está decente Me dio cura Ayer que Ey wey Ey Ya salió esta madre Para hackear el Nintendo 3DS Hackealo Wey No tengo 3DS Se me había olvidado Que lo habías vendido Si Fue esa misma ocasión Donde vendí mis cosas Como el adaptador de corriente De mis bocinas Aunque necesita dinero Es un genio También vendí mi amplificador Vendí una guitarra No Dos guitarras He vendido muchas cosas Para comprar juegos Mira Esto va a salir en el video Hola Has de penguin ¿Quién es ese vato? No sé Es que son tipos X Que me agregan En counter ¿Por counter? Ajá Washi ya se trabó ahí Por la limitación De la resolución Chale Ay que pelado estuvo este Hacer tío Ay tío Me rompí la cabeza Bumbo ¿Cuántos mundos son En el baño que soy? Eh... Son como 8 o no? No me acuerdo ahorita Eh... Sería el Mombo Mountain El... El del tesoro Es el clave a seguir Ese es el... Eh... Uno de mis favoritos Donde podías hacer Las claves Para hacer un montón de cosas En el juego Ahí están los Gigi Mis consoladores Con vida Está del toro Amputado Porque no quiere hacer juegos Jejeje 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 Son esas madres Jejeje 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 Ahí se ven como Si estuvieran muertos Wecha A veces me da miedo Esos monitos Jejeje Jejeje Todo aquí en el juego Da miedo Todo tiene caras Todo tiene dientes Todo te quiere matar Pero es fantástico Es rare Jejeje Es rare Cuando yo era pequeño El nivel de... Donde aparece... El castillo de terror Me da un montón de miedo No me gustaba jugar para nada Ese nivel Mmm En el de Donkey Kong 64 También hay un nivel Que es así como En un castillo Y están cayendo truenos Está... Está lloviendo Y cayendo truenos Y a mí también me da miedo Ese tipo de escenarios Jejeje Ah está el Micheal Que te avanta pendejas No Tienen que caer ahi los pendejanos Pendejo Son konga? Dale en el trasero Ha sido más droga, piezas de rompecabezas. Son las estrellas de Mario. Llegamos dos minutos. ¿La paramos aquí? Arre, pues... Nos vemos la próxima. Esperemos salga otro episodio antes de leyendas. Así sale la huevo. ¡Dale! ¡Gracias!